Muchas gracias por los consejos. Marían García, hasta la semana que viene. Bueno Macarena, estamos hablando de picar, yo voy a referirme a otro tipo de picoteo que es el picar entre horas. Desde luego a mí no me gusta porque hace que la gente gane peso, gane grasa, para ellos que también es malo para otra cosa. Picotear entre horas es malo para la silueta, pero también puede serlo para sus dientes. ¿Saben por qué? Cuando comemos, normalmente, sobre todo los azúcares de la comida, generan que las bacterias que tenemos en la boca produzcan unos ácidos. Esos ácidos son los que causan la caries. El problema que hay es que si comemos entre horas, pues esa acidez es constantemente, va aumentando, va aumentando. Entonces, en lugar de tener tendencia a tener caries tres veces al día, tendríamos 15 veces y comemos 15 veces. Los alimentos ácidos o ricos en azúcares hacen que el riesgo de caries sea aún mayor. No hay problema de comer entre horas. Lo que pasa es que, claro, es muy complicado el cepillarse después, pero es lo que habría que hacer. Tampoco hace falta estar 10 minutos cepillándose los dientes. La parte más importante del cepillado es la de la noche. El resto, simplemente, pues un cepillado rápido. Incluso, si lo que ha picado ha sido una fruta, un café o una bebida azucarada, recuerde siempre lavarse los dientes. Pues según lo que hemos visto, tenemos un triple objetivo en saber vivir. Por un lado, explicar qué podemos tomar para saciar el apetito, ¿correcto? Que debe ser una opción que no provoque caries en los dientes y que sea saciante. ¡Gracias! ¡Gracias!